Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Chicos, déjenme decirles de lo que estamos hablando es de básicamente el nuevo inventario en creativo Básicamente la página NCP Beta 1.2, básicamente nos dice lo siguiente Tal, hemos añadido una nueva característica en una consola de interfaz de usuario Opciones en NCP 1.2 con algunas pestañas extras que harán el inventario mucho más limpio y accesible para navegar Sí chicos, acá podríamos ver de que es un nuevo inventario, este nuevo diseño básicamente chicos es un poquito similar al inventario que está en Playstation 4 o hasta en el mismísimo Xbox Básicamente chicos, este inventario es un inventario, un diseño nuevo Básicamente chicos, eso es lo que nos están tratando de decir estas personas De que es un diseño nuevo, algo quizás novedoso Novedoso no lo creo tanto Pero si lo veo algo nuevo, que quizás esto se pueda hacer muy interesante para NCP Ya que realmente actualmente nosotros sabríamos de que el inventario de NCP está un poquitito Pues fuera desordenado, como decirlo sin que se escuche tan mal Pero está un poquito desordenado, está un poquito como que hay que buscarle mucho o no sabes donde está esta cosa Y realmente chicos, esto es lo que están tratando de hacer los desarrolladores Tratando de limpiar bien el inventario Y eso es lo que están tratando de llegar También nos ponen otra y dicen Por favor voten de urgencia para un nuevo menú en creativo Este fue el primer tweet que pusieron Ya después pusieron el otro tweet donde dicen Pues por favor voten esta sugerencia para un menú en creativo ajustado Para que sea mejor, para que esté más funcional Y dice 1.2, más puntos para aprobarse Para que esto ocurra Ya que estas personas están haciendo una como votación Una como encuesta Si realmente la gente quiere que tengan un nuevo inventario en creativo Pues que voten, que hagan la votación, que se lo hagan saber Y así ellos se lo mandan a los desarrolladores Los desarrolladores toman la idea y pum, lo hacen chicos Esto es una de las cositas con las cuales se esperan Que estén implementadas para la próxima actualización Por mi parte, a mi me gustaría No sé, estaría chido Por ajustar, por limpiar el inventario Pero tú, déjame por la parte de la sección de los comentarios Te gustaría este nuevo diseño Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye